Burbuja Burbuja Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Allá, acá, con ritmo y con sabor Al ritmo que toca Dinástico Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Allá, acá, con ritmo y con sabor Al ritmo que toca Dinástico Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Allá, acá, con ritmo y con sabor Al ritmo que toca Dinástico Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Allá, acá, con ritmo y con sabor Al ritmo que toca Dinástico Buenas noches, bueno, acá, con ritmo y con sabor Buenas noches, bueno, acá, con sabor Y ahora todos vamos a bailar Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a bailar Con la burbuja vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Con la burbuja vamos a gozar Allá, acá, con ritmo y con sabor Al ritmo que toca Dinástico Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.